Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Recordándoles que estoy para servirles, suscríbanse para que se mantengan informados. Es una recomendación, un consejo que les doy y denle a la campanita a todos. Les traigo información muy importante de Ingreso Solidario para la Alcaldía de Malambo. Ha publicado en el Twitter el día de ayer, en el tweet, aquí está, mire, a las 6 y 29 del día 4 de agosto, o sea, ayer en la noche, y ha dado una información importante. Dice aquí, eres beneficiario del programa Ingreso Solidario, entérate aquí. Y si ya eres beneficiario, solo actualiza tus datos. ¿Dónde? Ahí está el link. Yo este link de Malambo, escuchen muy bien, los de la Alcaldía de Malambo, ha publicado esto. Entonces va para todos. Dice, eres beneficiario de Ingreso Solidario, no has podido cobrar, te estamos buscando. Entonces, para que por favor actualicen sus datos acá, los de Malambo, yo este link se los dejo en la descripción. Si usted tiene algún conocido, algún familiar, compártale este link para que actualice sus datos. Nombre, documento, dirección y número de teléfono. Escuchen muy bien. Esos datos deben actualizarlos, es oficial, es de la Alcaldía de Malambo. ¿Listo? Para que estén tranquilos. Vamos con Acacias. La Alcaldía de Acacias también ha dicho que buscan a 532 beneficiarios de Acacias que no han cobrado. Y entonces dice que consulte aquí. Entonces yo me iba a la cartelera y me iba aquí a programas sociales. ¿Sí? Y aquí dice consulte su canal de pago, consulte valor de incentivos liquidados, consulte si eres beneficiario del ingreso solidario en Acacias. Le da aquí. Y aquí usted puede en el buscador colocar su número de documento de cédula de ciudadanía. Entonces para que por favor coloque aquí su documento y le da a buscar. ¿Listo? Ese es un buscador oficial de Acacias, Alcaldía de Acacias. Son 532 que no han cobrado su ingreso solidario. Seguimos. Vamos con este listado de la Alcaldía Municipal de Sabana Torres en Santander. Aquí han dicho claramente que por favor los que aparezcan en este listado. Miren, son 16 hojas, o sea, una cantidad de personas deben llamar a este número 317-659-9201. Yo esta información se la dejo en la descripción de este video. Por favor, Sabana Torres, si usted está en este listado, que es una cantidad bastante grande, comunicarse ya mismo a ese teléfono para que actualice sus datos. Eso es muy importante, es el enlace municipal de allá de la Alcaldía de Sabana Torres. ¿Listo? Seguimos. San Vicente de Chocurí. Entonces, por favor, aquí hay un listado importante. San Vicente de Chocurí dice que el jueves 6 de agosto a las 10 am vence el plazo para los cobros. O sea, mañana vence los plazos. Entonces, por favor, los de San Vicente que escuchen esta información, compartan estos listados que yo les voy a dejar aquí. Ahí también dan unos datos, yo por aquí los descargué, aunque yo les voy a dejar este link en la descripción. Y aquí pues dan los nombres, los números de documento y aquí abajo pues dan una dirección. Mira, ahí están los teléfonos. Celular 313-889-5579-321-277-6959. Municipio de San Vicente de Chocurí, ahí está. Entonces, por favor, esto es información oficial. Entonces, ya saben que está la página oficial y suscríbanse para mantenerse más informado. Cada momento, tan pronto consigan más listados, se los estaré compartiendo con todo el gusto. Un abrazo gigante.